Buenas noches, un placer compartir con ustedes toda la información cultural. Abrimos con el sentido homenaje que se le rindió al director teatral Jean-Marie Binoche. Gracias a su obra, José Lito busca la vida entre máscaras y aventuras. Veamos esta nota que nos presenta Marcela Tunjo. Esta obra hace parte de una trilogía de obras infantiles que cuenta las aventuras de José Lito y su amigo el loro. Son como mejores amigos, a ellos les pasa que se encuentran en la boca de un ladrón que acaban de cortarle la cabeza, un anillo, que es el anillo del rey, entonces este anillo ha sido buscado en todo el reino y resulta que José Lito en su inocencia piensa que este anillo puede ayudar a su mamá a que de alguna manera deje de estar en la pobreza y le lleva este anillo a su mamá pero resulta y se encuentra con que su mamá le dice que no, que pues esto no se debe hacer porque prácticamente es como si se robara el anillo, que debe devolvérselo al rey y entonces lo manda obligado pues a la perrera donde está el castillo del rey. Pero en este camino él se encuentra con otras situaciones, con un mercachifle que lo engaña, se aprovecha a él y se le roba el anillo y entonces es como la búsqueda y la andanza de estos dos personajes en medio de él. Con 11 actores en escena, esta obra se presentará todos los domingos familiares del mes de septiembre en el Teatro Esquina Latina. Las caleñas ganadoras de la Gaviota de Plata en el Monstruo de la Quinta Vergara en el año 2012, hoy se reinventan con un nuevo sencillo titulado Juntas pero no Revueltas. Después de haber adelantado varios proyectos por separado, hoy vuelve. Voy a reír aunque me abrace la tristeza. Juntas es porque viene un nuevo lanzamiento que se llama Aunque no te pueda ver. Y definitivamente ese Juntas pero no Revueltas es porque André viene hace muchos años construyendo y haciendo su carrera musical. Yo obviamente también vengo en todo este aprender todos los días, en este pararme en un escenario, disfrutarme una puesta en escena, estar con la gente. Y dijimos, haga usted su música, yo hago la mía y adicionalmente le regalamos a la gente esas canciones. Y queremos hacer un pedacito de esta canción que estamos en nuestro lanzamiento oficial, aunque no te pueda ver. Le temblaba en sus manos, de batallas vividas, mil historias de un hombre que hoy es mi héroe, marcaron mi vida. Lo vi plantar tantos sueños, cosechar tantas rosas, en un jardín de recuerdos, cortó las espinas, soltó mariposas. En el municipio de La Cumbre se lleva a cabo el Festival de Artes. Y nosotros en Telepacífico Noticias estamos supremamente emocionados, pues nuestra compañera Lisset Romero recibió el premio Alas. El evento cuenta con la participación de jóvenes del Valle del Cauca y de Ecuador, quienes con exposiciones artísticas en esta primera versión del festival, pretenden rescatar la cultura y promover la multiculturalidad. El premio destaca a quienes trabajan por salvaguardar la cultura. Llevo tres años con un programa de televisión en el cual decidí apostarle más que por un tema económico, porque yo sentía que la cultura es la única forma de resarcir lo malo que pasa en la sociedad. Yo siempre digo que yo soy una construcción de partículas de todas las personas que han pasado por mi vida desde el día en que nací. Pues a todos ellos y ellas, sin nombres en particular, les agradezco. Y por supuesto, a Dios y a la fe que siempre he tenido en cada cosa que hago. Por otra parte, nuestra presentadora y compañera Judy Duque fue la ganadora de los premios al Talento y Moda Vallecaucana como mejor presentadora regional de noticias. Para ella, nuestras felicitaciones. Es un honor contar con su trabajo en nuestro equipo de Telepacífico Noticias. Hasta aquí las noticias. Continúen con toda la programación de nuestro ecosistema de medios audiovisuales Telepacífico. Los dejamos con las buenas noticias de la gobernación del Valle del Cauca.